La primera se llevó a cabo en la cancha de Monterrey el pasado viernes donde Manzanares se impuso por 1 a 0 ayer se disputaba la segunda final donde el equipo de Pilar llevaba una ventaja sobre Jorge Ñure y Rojas el equipo local se impuso por 3 a 1 consagrándose campeón estamos en contacto con Nahuel Peralta hola Nahuel, ¿cómo estás? hola, buenas tardes, ¿cómo va? todo bien, ¿vos cómo estás? después de este partido exhaustivo básicamente por lo que vimos ayer un partido bastante duro y complicado y no se pudo dar el campeonato en realidad un poco triste, un poco cansado pero bien, bien contento por haber llegado a la final contanos Nahuel más o menos cómo viste al equipo, qué es lo que te llevas del partido la verdad que fue muy duro el partido los primeros minutos nos pasaron en todas las líneas no pudimos hacer pie en los primeros minutos y nada, por medio de una pelota parada llegó el gol de ellos y ahí se nos complica un poco el partido ya no teníamos más la ventaja que habíamos sacado en el partido acá en Berk y en Monterrey y se hizo más cuesta arriba todavía después en el segundo tiempo entramos un poco mejor y cuando nosotros estábamos tratando de sacar la cabeza nos invocaron otra vez nuestro gol así que nada, muy difícil, muy difícil y nos hicieron el tercero y nada, pudimos hacer uno y al final tuvimos la chance para hacer uno o dos goles más y la verdad que no se nos dio no se nos dio Bueno, sí, la verdad muy apenados lo pudimos ver desde acá lo seguimos en directo mediante YouTube se vio un partido muy duro por lo que tenemos entendido hiciste el gol que le daba la ventaja a Manzanares en la cancha de Monterrey en la primer final, ¿puede ser? Sí, sí, sí tuve la suerte de hacer el gol en la primera final contento por eso la verdad que hacer un gol en la final no me había pasado nunca pero nada, triste porque no sirvió para mucho la verdad que es una pena por los jugadores, por el cuerpo técnico por los dirigentes no haber podido volver con un triunfo allá pero bueno, nos sirve la experiencia Manzanares es un club que está en la liga hace seis años y la verdad llegar a la final de un torneo como este es muy importante para el club y para nosotros también Bueno, Nahuel te quería preguntar algo yo, Agustina te habla y bueno lo principal, ¿no? ¿cómo empezó esto de jugar a la pelota? ¿qué edad tenías? ¿cómo surgió tu pasión? ¿desde que sos así mini o hiciste un click de grande? ¿cómo fue eso? No, empecé a jugar de grande vos sabés que empecé a jugar a los 18 cuando tenía 14, 15 estuve en las inferiores de Phoenix un año pero la verdad que no le daba mucha pelota al fútbol y después de grande empecé a jugar en la liga y fui cambiando de equipo arranqué en esportivo Flecha hasta que llegué a Erqui y en Erqui estoy hace seis años más o menos y nada y ahora me llamaron de Manzanares para jugar el torneo este así que nada no, no, no de grande la verdad que cuando era chico no le daba mucha bola no me gustaba tanto Y con esto que me contabas ¿no? de que pasaste por tantos equipos preguntarte un poco si en alguno quedó algo algún sentimiento especial que se hizo diferente del resto ¿no? que se puede decir que sea como el que más te marcó el grupo ya sea o no sé los directores y mirá yo hace seis años estoy en Erqui la verdad que Erqui me abrió las puertas cuando recién entra a la liga escobarense y la verdad que para mí de Erqui es todo pero el haber jugado este torneo en Manzanares encontré gente tan buena tan humilde muy laboradora no sé los chicos que por ahí no jugaban que iban al banco estaban laburando para que para que nosotros tengamos todo la gente la familia haciendo rifas para juntar plata ellos están ahora tratando de de terminar la cancha para poder tener cancha propia y la verdad que a mí me llamó mucho la atención la calidad de gente se armó un grupo fenomenal la verdad que después de Derqui no me había pasado en otro equipo creo que Derqui y Manzanares son los equipos que más me marcaron bueno Nahuel escuchando un poquito esto qué es lo que le queda a Manzanares de cara a fin de año qué es lo que está proyectado jugar se piensa en participar de nuevo en este interregional de ligas la verdad que no lo sé lo sé porque yo ya vuelvo a Derqui ya estaba préstamo a Manzanares así que ya mañana estoy citado para jugar para presidente Derqui la verdad que no sabría decirte sé que tenían la ilusión de si salíamos campeones jugar el regional el año que viene pero ahora ahora la verdad que no lo sé y una pregunta ¿no? ¿hay cábalas así entre los equipos o por los diferentes equipos que pasaste se daba así algo en común de decir bueno hacemos esto antes de cada partido ¿cómo es eso? y lo jugamos según plantea el técnico el partido depende el equipo por ejemplo en Manzanares se miraban mucho los partidos de los rivales así que planteaban los equipos en base a lo que veían la verdad que se trata de elaborar la mayor cantidad de detalles que se pueda hay que tener en cuenta que son los profesionales amateurs todos trabajamos o sea le dedicamos un tiempo mínimo al fútbol pero el tiempo que le dedicamos tratamos de ser lo más serio lo más responsable posible Nahuel te habla Lautaro quería consultarte cómo ves a tu equipo un equipo ofensivo defensivo cómo juegas disculpame no te escuché te habla Lautaro cómo consideras tu equipo defensivo ofensivo nuestro sí no era un equipo que estaba bien armado tenía un equilibrio en el fondo en el medio adelante es un equipo muy equilibrado ¿tienen un once titular definido o van cambiando depende del partido? los últimos los últimos partidos repetimos todas las veces el equipo más que algún que otro cambio por lesionado o por expulsión la mayoría de los partidos se repitió al mismo tipo están bien consolidados entonces sí la verdad que todos los chicos que llegaron se sumaron para el torneo Unión de Liga junto con ellos y con los chicos del club se armó un buen equipo y la verdad que sí un equipo fuerte un equipo fuerte bueno Nahuel te queríamos agradecer por haber pasado por este espacio de escape de rutina y bueno lo mejor de acá al futuro y muchísimas gracias esperamos tener otras entrevistas con vos también bueno bueno le agradezco a ustedes un placer pasaba con nosotros Nahuel jugador de Manzanares quien cayó ayer ante Monterrey Jorge Newery de Rojas por el Interregional de Ligas parecido bueno en Monterrey él jugó a Monterrey claro el jugador actualmente en Monterrey bueno